El Hotel Marquís Reforma es reconocido por su elegancia, el refinamiento de sus espacios y es un hotel diseñado para evocar felicidad y plenitud mediante ese lujo sutil desde el lobby bañado con luz natural que se filtra a través de los cristales con la belleza de cada una de sus terrazas que inundan de verdor las alturas la delicada perfección de las esculturas, los acabados finos en mármol y sobre todo con sus restaurantes de calidad maravillosa, internacional y hace unos días el gusto exquisito del hotel fue el marco perfecto para que marcas de lujo asociadas by American Express celebren una exclusiva cena con maridaje de vinos, de comida, pero además de música y bailes una verdadera sinfonía de sabores en la que tuvimos la suerte de estar nos dejamos consentir con esas sutiles caricias a los sentidos la fusión de la buena cocina resaltó en un ambiente vibrante entre todos que éramos ahí amigos amenizando esto con esos sutiles detalles que en conjunto crearon una noche de estrellas el maridaje estuvo a cargo de los pasos delicados de las bailarinas del ballet que interpretaron fragmentos del lago de los cisnes y de Giselle con esa sensualidad además que tienen los bailarines de tango quien ellos estuvieron bailando y alegrándonos durante el plato fuerte y además todo con unos sorbos deliciosos de vinos premium